Ahora, con los indies, es posible encontrar cualquier locura, pero Nintendo, Rockstar o Sega hicieron muchos juegos un tanto extraños en su época. Os contamos nuestros 10 juegos más raros de grandes compañías. En la época en la que Braintraining era la segunda venida de Cristo, Nintendo DS se convirtió en una plataforma en la que las desarrolladoras empeñaron en entrenar todo. Nintendo encargó a Intelligent Systems, los responsables de la saga Fire Emblem y WarioWare, trabajar en Face Training, ejercicios de Fumiko y Nudo para fortalecer y relajar la cara. Con este título, poco más podemos añadir. Mientras desarrollaban Grand Theft Auto, DMA Design, el estudio conocido hoy en día como Rockstar, lanzó Space Station Silicon Valley, un juego sobre robots animales perdidos en una estación espacial en el año 3000. Nosotros somos un microchip y tenemos que poseer a estas criaturas para evitar la destrucción de la Tierra. Imagínate que te mudas a una nueva ciudad. El chico o la chica de tus sueños vive justo al lado de tu casa y le escribes una carta de amor. Pero robas la carta y esta carta acaba en fragmentos repartida por la ciudad. Ahora tienes que recuperarla, pero para ello tendrás que ganarte la confianza de sus habitantes a base de besos para que te dejen acceder a nuevas zonas y, de paso, mejorar tu morreo antes de ponerlo en práctica con el amor de tu vida. El siguiente juego desarrollado por este estudio fue Rule of Rose. Intelligent Systems repite nuestra lista gracias a este proyecto desarrollado junto a los desaparecidos Saru Brunei. Básicamente vivimos en la tierra de los cubívoros, donde hay un cubívoro asesino que aterroriza al resto de animalitos cúbicos. Nuestro objetivo es reproducirnos con diferentes cubívoros, mutar, evolucionar y acabar siendo lo suficientemente fuertes como para acabar con la amenaza cubívoro. Vale que quizás meter máquinas recreativas puede parecer un poco trampa, pero no podíamos dejar esta maravilla fuera. Taito creó este arcade en el que puedes desatar toda tu ira mesicida lanzando una mesa por los aires. Y por si no fuera lo suficientemente excéntrico, Chocha Budaiga Eshi recibió una secuela donde una de las fases nos ponía en la piel de un fantasma que tiraba por los aires su propio ataúd con su cuerpo dentro. El creador de la saga Katamari diseñó este título protagonizado por un extraño personaje cuadrúpedo que puede estirarse hasta límites insospechados. No obstante, nobi significa estirar en japonés. Por si no era lo suficientemente particular, los puntos que los jugadores conseguían estirándose se sumaban con el objetivo de que, combinando todos los nobi boys en el mundo, pudieran abrazar el sistema solar. Después de casi 2.500 días de juego, lo consiguieron. Polygon Magic, responsables de la saga de terror Galerians o The Tenchu Dark Secret, desarrolló uno de los party games más particulares de la historia. Incredible Crisis es un juego que trata sobre cómo una familia intenta arreglar el cumpleaños de su abuela, del que todos se han olvidado. Eso sí, en el proceso nos ofrece escenas sexuales en una noria, un oso gigante destruyendo la ciudad o encuentros con alienígenas. El estudio que desarrolló este título quizás no es el más conocido, pero la editora fue SEGA y, obviamente, se merece un hueco en esta lista. El concepto jugable nos anima a cuidar de un pez con rostro humano. Nosotros tenemos que averiguar la mejor manera de tratarlo e interactuar con él, siguiendo los consejos del narrador, Leonard Nimoy. Algunas versiones de Seaman, que incluso tuvo secuela, incluían un micrófono para aumentar la interacción. No sabemos si SEGA quería que el Mega CD despegara con juegos así, pero al menos nos dejó una joya para la historia. Panic es un juego en el que tenemos que elegir una de las múltiples opciones que nos ofrece cada habitación y ver el resultado. Con suerte, el resultado será pasar a la siguiente habitación, pero puede pasar cualquier cosa. Desde que nos crezca pelo por todo el cuerpo a destruir un monumento famoso, pasando por momentos de implícito contenido sexual. Publicado por Sony y Eidos, este título nos ponía la piel de un mosquito que tenía que chupar la sangre de la familia llamada sin ser detectado. Mr. Mosquito tenía un planteamiento sorprendentemente elaborado, incluyendo ciertos puntos antiestrés para calmar a los humanos si nos detectaban o zonas secretas en los escenarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.